Música, alabanza y cierre con adoración al Santísimo. Adoremos a Jesús sacramentado. Yo soy la luz del mundo. Décima cuarta gran noche de luz. Con la participación musical de Andrés Alcón. Yo soy un soñador. Con tres colores, viento y mi corazón. Anderson Uceche. Yo soy el barro y tú eres el paredo. El padre Gustavo Roa y su banda. En la iglesia todos caben. Lo decía el Papa. Vengan, vengan porque en la iglesia todos caben. Un evento gratuito para el pueblo de Dios. No al Halloween, sí a la luz. 28 de octubre. Lugar, centro comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Y nuestra transmisión en vivo a través de www.radionatividadestv.com. Décima cuarta gran noche de luz. Servimos al Dios de Israel. La voz de Dios. Radio Natividad llega con ustedes la programación especial de la décimo cuarta gran noche de luz. Antesala, toda una semana de programación especial que llega a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Hasta ahora sus amigos, servidores de Casa de Oración. Virgen María de Jerusalén, José David, Doris. Estamos para servirles, para anunciar la alegría de un Cristo que ciertamente está vivo, que está en nuestros corazones y que nos llena de la alegría de sabernos amados, hijos de Dios, redimidos de nuestros pecados y luz para transformar las naciones. Amén. Así es, queridos hermanos de Radio Natividad, aquí estamos para ustedes, para que a través de estas ondas, las 101.7 y 95.7, nosotros también podamos transmitirles esa luz que ese Dios de Israel nos deja a nosotros para todos ustedes. Porque Él nos trajo a esta tierra y nos dijo, ustedes son la luz, yo soy la luz y les dejo mi luz para que ustedes también puedan gozar de esa vida eterna. Una vida que no se acaba, porque nosotros a veces vivimos, es como tratando de que la vida no se nos vaya, de que los días cuenten, que cada segundo pase y lo podamos disfrutar. Pero al fin y al cabo es como tratar de que el agua no se nos escurra entre las manos. Si verdaderamente queremos algo que dure, busquemos el amor de Dios, busquemos la luz verdadera, busquemos la vida eterna que Cristo nos ofrece. A través de estos medios, de medios como Radio Natividad, la Santa Eucaristía Dominical, los sacramentos, que son el principal instrumento de salvación. Y cómo no, este fin de semana, la decimocuarta gran noche, la luz que viene con todo y va para la mayor gloria de Dios, el Dios Santo de Israel, ser un instrumento de bendición para el pueblo tachirense. Así es, por eso queridos hermanos, los esperamos para que todos ustedes también vengan aquí al estacionamiento de Radio Natividad, a llenarse de esa luz del Santo Espíritu de Dios. Esa es una gran noche de bendiciones y de gracia que el Señor nos regala, porque no queremos estar en tinieblas. Recuerden, el Señor nos hizo luz y tenemos que todo el tiempo transmitir a todo el que esté junto a nosotros y nosotros aquí, transmitiendo, siendo esos instrumentos del Dios de Israel. También queremos que ustedes proyecten esa luz desde su espíritu, desde su corazón. Bueno hermanita, usted ha dicho algo muy importante, que el Señor nos ayude a hacer luz. Entonces, quiero que me acompañe a hacer una oración, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe a lo largo de esta programación especial, en esta hora, que estaremos compartiendo con ustedes la alegría de ser hijos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo bueno, por favor ayúdanos. Que nuestros ojos puedan ser tus ojos, que nuestros abrazos transmitan tu fuerza, que nuestra sonrisa acerque a los otros a ti, que nuestras manos lleven tus caricias, que nuestros pies abran caminos de salvación. Que nuestra presencia deje entrever, aunque sea solo un instante, la maravillosa promesa de la vida de Dios, donde tú habitas en cada corazón. Ayúdanos Señor Espíritu Santo a ser luz, luz para alumbrar las naciones y ser parte de la gloria de tu pueblo, Israel. Amén, amén y amén. Amén. Qué bello, qué hermoso saber que ese es nuestro amigo, que a través de él podemos hacer tantas cosas, podemos estar en paz entre todos, en nuestro mundo, en nuestra familia. Así que queridos hermanos, queremos que todos ustedes nos acompañen este 28 de octubre, aquí en Radio Natividad, en las instalaciones de Radio Natividad. No se pierdan esa noche llena de gracia y de bendiciones que el Espíritu Santo derrama sobre todos nosotros, ese fuego que necesitamos para seguir en esta vida. Quiero aprovechar este momento para saludar a todos nuestros hermanos que están aquí acompañándonos, quiero saludar a nuestro hermano Abraham, a nuestra hermanita Mariana, que están aquí, a mi mamita Zayda, que están con la alegría de ser hijos de Dios. A mi papá Alexander, que está justamente en este momento en casita de oración, aquí intercediendo por esta decimocuarta gran noche de luz. Y se vive un ambiente de alegría, un ambiente de una alegría santa, de una alegría que nos permite decir gloria a Dios en los cielos porque se manifiesta grande en su pueblo. Y más, este 28 de octubre a las cinco y media de la tarde, en la decimocuarta gran noche de la luz. ¿Qué tenemos en esta noche maravillosa, hermanita Doris? ¿Qué nos han preparado? ¿Cuál es la planificación que iremos desarrollando a lo largo de esta noche? Por supuesto, como todo comienzo, no podemos dejar a mamita María por fuera, ella junto a nosotros, enlazando ese santo rosario en nuestras manos y encendiendo esa luz de la esperanza, iniciando con el santo rosario. Aquí lo cargo, el santo rosario. Recuerden que esa es esa arma poderosa contra esas tinieblas que siempre hay y contra esa oscuridad en la que nos quieren tener. Y con esas tinieblas que a veces tenemos nuestro corazón, que a veces apagan la alegría, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos agarramos de mamita María, no, hombre, no nos para nadie con la fuerza de Dios y de nuestra Madre Santísima. Y por supuesto que estando con ella, nos vamos al corazón de su Hijo amado con la Santa Eucaristía. Ajá, y mire, ve cómo va todo de la mano en esta decimocuarta gran noche de la luz. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanita? Y por supuesto, esa música y alabanza, para que todos estemos allí con un corazón gozoso y radiante, alabándolo y bendiciéndolo. ¿Cómo un corazón? ¿Cómo? Gozoso y radiante. Así es. Tenemos ese cierre con la adoración del Santísima, del Santísimo Sacramento, con el Padre Gustavo Roa. Y también tenemos la invitación de Andrés Angola, Anderson Useche, y por supuesto, la gran banda del Padre Gustavo Roa. Así que no podemos quedarnos en casa escuchando o viendo. Tenemos que estar aquí presentes para llenarnos de ese amor, de ese fuego y de la misericordia del Señor. Claro que sí, porque si a mí me dicen que viene una estrella de Hollywood a hacer un concierto gratis, conchale, yo me animo a ver una persona de renombre, ¿sí? O a ver mi actor favorito. Entonces, ¿cuánto más, si yo me animo por una banda, un actor o X persona, cuánto más el Rey de Reyes y Señor de Señores que viene a dar un concierto gratis para el pueblo de Dios? ¿Cómo me lo voy a perder? Y no nos confundamos, no es un espectáculo, es alabanza y música al Señor, al Rey de Reyes. Por eso, vamos a un corte musical, a alabarlo y a seguir bendiciéndolo, porque Él nos bendice grandemente. ¡Ya volvemos! Iniciamos con el Santo Rosario. Besaremos con María el Rosario. Santa Eucaristía. Música, alabanza y cierre con adoración al Santísimo. Adoremos a Jesús sacramentado. Yo soy la luz del mundo. Décima cuarta Gran Noche de Luz, con la participación musical de Andrés Alcón. Y yo soy un soñador, con tres colores, viento y mi corazón. Anderson Uceche. Yo soy el barro, y tú eres el mar en luz. El Padre Gustavo Roa y su banda. En la iglesia todos caben. Lo decía el Papa. Vengan, vengan porque en la iglesia todos caben. Un evento gratuito para el pueblo de Dios. No al Halloween, sí a la luz. 28 de octubre. Lugar, Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Y nuestra transmisión en vivo, a través de www.radionatividadestv.com. Décima cuarta Gran Noche de Luz. Servimos al Dios de Israel. Radio Natividad. La voz de Dios. Estábamos comentando, hermanita, qué es la luz a nivel espiritual. Estábamos hablando ahorita en este corte musical, un hermoso momento de intervención musical que nos recuerda que somos llamados para vivir en la luz, porque decía, Habla, Señor, que tu siervo escucha, pero ¿qué es eso de vivir en la luz? ¿Cuál es esa invitación que nos hace Dios para vivir en la luz? Y qué bonita esa canción, qué hermosa lo que transmite. Fíjese que el Señor nos pide, nos sigue insistiendo, que hablemos. Que hablemos porque Él es nuestro siervo y Él nos escucha. Hay muchas personas que dicen, Dios no me escucha. No, querido hermano, Dios siempre está allí y espiritualmente esa luz representa la presencia de Dios y sobre todo su guía simboliza la verdad, la sabiduría y la justicia divina que nos ilumina y nos muestra ese camino hacia la salvación y a la redención. También nos representa la esperanza en la vida, pues nos muestra la belleza y nos ayuda a encontrar la felicidad en nuestro camino. Finalmente, vemos que la luz es un llamado a todos nosotros como cristianos. ¿Para qué? Para ser luz en el mundo, llevando siempre la presencia de Dios en nuestros corazones, en los demás, en las acciones, en las palabras y en los pensamientos. Por eso, querido hermano, ustedes están allí escuchándonos que estas palabras, que todo esto que se transmite a través de estas ondas es para que ustedes tengan luz en su corazón, para que aquellos que se sientan deprimidos y angustiados busquen siempre la luz de Cristo. ¿Y cómo buscamos la luz de Cristo? Teniéndolo a Él en nuestro corazón, porque Él es nuestra guía, que más que Él, sin Él, no somos nada. Sin Él no somos nada. Sin Jesús no somos nada. Lo está escuchando de aquí, de Radio Natividad, hermanitos. No lo estamos diciendo de un tono de que a lo mejor no se pueda lograr nada sin Jesús. Pues efectivamente hay personas que nunca buscaron de Dios en su vida y a lo mejor llegaron a ser personas relativamente exitosas en el plano material. Pero nos estamos refiriendo a la eternidad. Sin Dios no hay eternidad. Sin Dios el cuento se acaba aquí. Sin Dios no vale esfuerzo, porque al fin de cuentas pues es vivir como decían los paganos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y sentirnos vacíos y huecos por dentro. Huecos por dentro. Fíjese, hermanita Doris, lo que nos dice la palabra de Dios en Génesis 1.3. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Un versículo más allá dice, Y vio Dios que la luz era buena y la bendijo. Entonces, la luz, viéndola desde el Génesis, es una obra de Dios. Dios es después y nos presenta a sí mismo como la luz del mundo. Todos los fenómenos físicos que se presentan en la naturaleza, como por ejemplo el color, el electromagnetismo, tantas cosas que rigen la estructura física y las interacciones de nuestro medio material, tienen que ver directamente con la luz o con el espectro electromagnético. Todo ha sido una creación de Dios y vemos como la materia interacciona con la luz y la luz interacciona con la materia de tal manera que es una unidad. ¿Y por qué le estoy hablando de todo esto? Le quiero hablar de todo esto porque debemos darnos cuenta que estamos bañados bajo la luz del sol y gracias a la luz del sol y su energía y las interacciones materiales que existen, podemos estar vivos hoy en día. Así como la luz del sol baña el mundo y el mundo vive gracias a la luz del sol y a las reacciones químicas que produce, así nuestra alma tiene que estar bañada de la luz de Cristo porque si no se baña de la luz de Cristo es como esos planetas desolados que se terminan por congelarse y cuyo núcleo deja de girar y se vuelve un pedazo de tierra en un mar vacío de oscuridad. O sea, usted tiene dos planos. Puede ser un planeta lleno de vida o puede ser un lugar oscuro, frío y muerto. Y nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 11 versículos del 9 al 10 No hay jornada mientras no sea cumplido las 12 horas. El que camina de día no tropezará porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina de noche tropezará. Ese es un hombre que no tiene en sí mismo la luz. Ese es un hombre que no tiene en sí mismo la luz. ¿Y cómo tenemos la luz? Con los sacramentos, con la eucaristía, con la confesión. Dicho sea de paso, en la gran noche de la luz vamos a contar con sacerdotes para que venga a confesarse, venga a estar en paz con Dios. Y no porque Dios le va a mandar un rayo y lo va a mandar para el infierno porque usted es pecador. No. Sino porque es algo maravilloso poder decir como Santa Teresita del Niño Jesús que el Señor ha sido bueno con mi alma y es misericordioso, amado mío. Sobre todo poder presenciar la comunión, estar allí recibiendo la comunión y pensando que va a ser la primera, que va a ser la única o que va a ser la última. No, es la que tenemos en el momento porque la tomamos y ¿quién se queda con nosotros? Esa luz dentro de nosotros. Dios se queda con nosotros allí recibiendo esa comunión. Por eso, qué hermoso, qué bello es que podamos venir y aparte de estar allí, de deleitarnos con la música, con la alabanza, dándole gloria al Señor, podemos cumplir con esos sacramentos de la confesión y de la comunión. Así es, y vamos a contar con la presencia de muy, muy buenos sacerdotes que nos impartirán estos sacramentos. Pero quiero también aprovechar este momento para hacer una invitación a todas las parroquias, comunidades eclesiales de base, movimiento de la renovación, movimiento del Cursillo de Cristiandad, movimiento de Legión de María. Bueno, a todos nuestros hermanos de la Iglesia Católica del Táchira, llámese Opus Dei, llámese los hermanos de Maú, llámese los catecúmenos, todos y cada uno de los movimientos de nuestra Iglesia aquí en el Táchira, ¡organícense! Vengan con sus pancartas, vengan identificados, aquí estamos los del Opus Dei, aquí estamos los de la Legión de María, aquí estamos los catequistas, aquí estamos los de la parroquia tal, para que se vea ese acompañamiento de la Iglesia a este momento, que como usted lo decía, hermanita Doris, no es un espectáculo, no es solo un concierto, es como en el momento en que Cristo pasaba por medio de la multitud y hacía milagros, y enseñaba, y estaba Dios con su pueblo, él es Manuel, esto es la noche de la luz, esto es el Evangelio. De hecho, en noches de luces anteriores, el Señor se ha derramado, ha hecho milagros, no sabemos cuál es esa persona elegida que el Señor tiene, puede ser usted que está allí escuchándonos. Y se lo digo con propiedad, yo he visto milagros que ha obrado Jesús en el sacramento, desde la sanación completa de un cáncer de mama, hasta muchas cosas más increíbles. Y se lo digo con propiedad, como cuando dicen por ahí, cuando hablan que el gato es negro es porque tiene los pelos en la mano, bueno, con propiedad de que Jesucristo, el Hijo de Dios en la Eucaristía, que está vivo y real, hace milagros, hermano. Pero usted no venga por los milagros físicos, usted venga por algo mejor, usted venga por el amor que Dios le tiene, y porque, vamos a estar claros, hermanito, el favor no lo hace Dios a nosotros, no nosotros a Dios, porque al final uno piensa que uno viene a servir a Dios y luego sale servido uno. Exactamente. Y mire lo que dice Isaías, capítulo 60, verso 1, levántate y resplandece que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Me lo repite, hermanita, por favor. Qué hermoso, mire. Esa noche el Señor nos dice a todos, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Ahora se me pone la piel así de gallina, porque es que, o sea, levántate y resplandece. Mira, para toda esa gente que se siente triste, desanimada, es el momento de levantarse y de resplandecer, porque la gloria de Dios, de ese Dios que no anda pendiente de cuántas veces hemos caído en el día para darnos el martir. No, 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 el Dios no es así. Dios es un Dios de amor y de misericordia que quiere que vivamos felices y felices con Él, en plenitud de amor. Y des en cuenta que es un llamado. Él no lo está diciendo. Esa noche de luz es un llamado que Él nos está diciendo a que nos levantemos, a que resplandezcamos todos para llenarnos de esa luz. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor siempre brilla sobre nosotros en los momentos difíciles, en los momentos de angustia. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque caemos allí en las tinieblas. En los momentos de pecado. En los momentos de pecado. Uno piensa que Dios se aparta de nuestro corazón por el pecado. No, hermano. Dios se aparta de nuestro corazón si nosotros nos apartamos de Él. Porque usted puede estar en pecado, y es verdad, pero si usted tiene un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia ese corazón. Entonces, no hay excusa ni por pecador, ni por mucho trabajo, ni por nada. El que quiere puede porque lo que nosotros queremos le dedicamos tiempo. Y si queremos a Dios, vamos a dedicarle este fin de semana la gran noche de la luz para encontrarnos de tú a tú de que el Señor nos mire y nosotros lo miremos a Él. Porque si le dedicamos a las fiestas paganas, ¿por qué no le vamos a dedicar al Señor ese momento, esas horas? Si el Señor nos espera con los brazos abiertos, Él nos llena de bendiciones y de muchas gracias. Por eso, no se queden allí en casa. Aquí los esperamos. Aquí, en el centro comercial La Nueva Jerusalén. En Las Lomas. En Las Lomas. Recuerden, está a escasos metros de la parroquia Cristo Rey de Las Lomas. Así que, no se les olvide la dirección. Aquí los esperamos. Dicho sea de paso, saludamos a nuestros hermanos de Cristo Rey, hermanos que siempre han sido colaboradores al pie del cañón del servicio para estar atentos a todo lo que necesitamos el gran día de la noche de la luz. Amén. Y que también estará junto a nosotros. Bueno, hermanita Doris, vamos a un corte musical, pero ya regresamos para darle también un poco de información de quiénes serán estas personas que acompañarán al Señor Jesucristo en Tarima, en ese concierto de adoración y alabanza. Este sábado 28 de octubre, 28 de octubre, desde las 5 y 30 de la tarde, iniciamos con el Santo Rosario. Besaremos con María el Rosario. Santa Eucaristía. Música, alabanza y cierre con adoración al Santísimo. Yo soy la luz del mundo. Décima cuarta gran noche de luz con la participación musical de Andrés Aigón. con tres colores viento y mi corazón. Anderson Ucete. Yo soy el barro y tú eres el parejo. El padre Gustavo Roa y su banda. En la iglesia todos caben. Lo decía el papá. Vengan, vengan porque en la iglesia todos caben. Un evento gratuito para el pueblo de Dios. No al Halloween. Sí a la luz. 28 de octubre. Lugar, Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas y nuestra transmisión en vivo a través de www.radionatividadetv.com Décima cuarta gran noche de luz. Servimos al Dios de Israel. Radio Natividad La voz de Dios Y yo soy la luz del mundo. José David tú eres la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo porque Cristo está en nuestro corazón en nuestras vidas en nuestra mente. Ustedes también son la luz del mundo porque reciben todo esto que nosotros le hemos enviado y también todo lo que dice allí la Santa Biblia. Todo lo que dice la palabra del Señor es la luz del mundo. Vámonos entonces hacia esa luz del mundo. dejemos la oscuridad dejemos las tinieblas dejemos que nuestro corazón se llene de la luz del mundo. Podemos preguntar ¿Abrancito es la luz del mundo? Marianita es la luz del mundo. Mi mamá Saida es la luz del mundo. Ellos también son la luz del mundo. Todos los que están allá aquí en cabina en su casa aquí en Casita Adoración orando somos luz y así no estemos haciendo nada o la gran cosa así simplemente vivamos nuestra fe en el silencio ahí donde haya fe ahí somos luz ahí somos instrumentos de la paz y del amor de Dios. Así es allí el Señor somos ese barro que el Señor va moldeando y moldeando y si usted quiere el Señor forma esa gran luz en su corazón todo depende de nosotros de la de ese deseo que nosotros tengamos siempre de de ver hacia adelante de ver esa luz que el Señor con la que Él nos guía en cada en cada paso hacer siempre su divina voluntad y me pregunto hermanita a veces uno dice concha le que puedo hacer yo para que en este mundo donde hay tanta guerra y tanto odio y tantas cosas haya paz bueno tal vez no podemos eliminar la guerra o no podemos detener los conflictos armados pero si podemos empezar por buscar la paz en nuestro corazón y en nuestro hogar y traerle paz hacerle la vida más fácil a quienes están con nosotros no es cuestión de que yo voy a ser feliz a mi esposa yo voy a ser feliz a mis padres yo voy a ser feliz a alguien no usted no va a ser feliz a nadie uno no se puede hacer feliz ni siquiera a sí mismo es cuestión de dejar que Dios me haga feliz y en ese proceso facilitar la felicidad de mis hermanos alguien me decía no hay cosa difícil que el Señor coloque en nuestro camino que no podamos resolver Él siempre nos da esa luz lo que pasa es que nosotros como que siempre nos vamos allí a lo más oscuro a lo más difícil para estar en conflicto pero eso no es lo que el Señor quiere el Señor quiere que siempre saquemos y demos a brillar esa luz que tenemos en nuestro corazón que seamos humildes hermanita que sepamos de qué manera estamos hechos sepamos de que podemos caernos podemos pecar pero hermano dice la palabra Dios si pecaste entonces no hay problema porque aquí tenemos a Jesucristo que es defensor de los hombres ante Dios y que quiere la salvación para todo el género humano entonces vamos ganando ganando vamos a acercarnos a un sacerdote vamos a buscar la reconciliación y en esta decimocuarta gran noche de luz si tú estás a veces pensando que no tienes cómo comer que no tienes con qué llevar las cosas más esenciales para tu hogar ve y arrodíllate en los pies del maestro y suplícale Señor yo necesito alimentar a mi familia yo necesito trabajo yo necesito de ti y el Señor te responderá porque más vale tu vida que los pajaritos del cielo y ni siquiera los pajaritos del cielo cae uno a tierra sin que el Señor lo permita entonces cuánto más cuida el Señor de ti si hasta el último cabello de nuestra cabeza ha sido contado por el Señor así es con su divina providencia con su divina providencia y mire lo que dice primera de Juan uno siete pero si vivimos en la luz así como él está en la luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado que bendición o sea imagínate como el hilo conductor de la palabra nos va llevando y desde Génesis pasando por las cartas pasando por los evangelios como el Señor nos va transmitiendo una corriente de gracia que se resume en seamos luz algo muy importante que me llama la atención es que los invitados de esta oportunidad no han sido invitados cualquiera no es que se nos acabaron los invitados vamos a invitar a estos no es que ha sido el Espíritu Santo porque que grata coincidencia yo diría diocidencia de que nuestro hermano Andrés Angola que espero nos esté escuchando muy agradecido hermanito por su participación en este concierto ha lanzado recientemente en este año uno de sus discos que es titulado Luz o sea imagínate tú Luz su disco titulado Luz y él nos cuenta en su Instagram de esta experiencia musical que inicia con una oración que nos lleva a descubrir cuántas máscaras llevamos en nuestro corazón y ocultamos a la sociedad ese vacío que tenemos y que ese vacío solo puede ser llenado por Dios en esa canción en su álbum llena mi vacío y luego una canción donde nos habla de un viejo a nuevo para transformar ese vacío en un hombre nuevo que está lleno y pleno en Cristo Jesús luego la canción habla Señor que tu siervo escucha cuando ya estamos dispuestos a seguir la voluntad del Señor canciones como gracias una alabanza de agradecimiento y luz para después comprometernos a seguir proclamando la verdad del resucitado porque Cristo en verdad resucitó y todos y cada uno de nosotros estamos llamados a vivir en la resurrección del Señor por eso no podemos perdernos de ese momento de escuchar y deleitarnos con esas canciones llenas de luz para que llenen nuestro espíritu son invitados especiales por la providencia de Dios Andrea Zangola hermanito le recibimos aquí con mucho cariño en esta decimocuarta gran noche de luz así es esperando que él nos deleite y que de verdad llene los corazones de todos los que van a venir porque todos están ansiosos en venir y allí al fondo al fondo lo estamos escuchando vamos a escuchar una de sus canciones y ya regresamos alegrarnos de ese misterio de fe que es la resurrección del Señor así es porque él resucitó para quedarse junto a nosotros no es que decimos que sí no es que él resucitó y sabemos que él está presente entre nosotros él resucitó para quedarse con nosotros y para darnos esa vida grande que nosotros debemos disfrutar y llenarnos de ella y no solo esto hermanita sino que esa vida que Dios nos ha dado es una vida eterna porque si pudiéramos vivir muy felices y muy bonitos y todo viene acá pero aquí se acaba aquí se acaba y se queda el cuento pero nosotros tenemos uno que resucitó y por eso sabemos que para allá vamos para donde está ese que resucitó que es Cristo Jesús como dice Juan 812 yo soy la luz del mundo yo soy el Señor es la luz del mundo también quiero comentarles de alguien de alguien que es luz luz aquí en el Táchira y que también nos acompañará en la decimocuarta gran noche de la luz es Anderson Unseche hermano del Táchira cantautor católico que durante unos años ha recibido la inspiración del Espíritu Santo para componer distintas obras musicales que va a estrenar en su álbum titulado Prometo Amarte y es una bendición poder decir que la certeza de su materialización musical es ahora un instrumento para acercar los corazones al infinito amor de Dios hermano Anderson Unseche te escuchamos aquí en Radio Natividad y bueno José David también quien no se ha llenado de ese gozo de ese fuego del Espíritu Santo en esas predicaciones y en esas enseñanzas del Padre Gustavo el Padre Gustavo Roa que le mandamos nuestro saludo le pedimos su bendición y le decimos gracias Padre por acompañarnos en esta decimocuarta noche de la luz que será pronto y por ese acompañamiento tan hermoso que ha tenido a lo largo de años anteriores gracias Padre porque es que su ministerio se ha caracterizado siempre por el avivamiento del fuego del Espíritu Santo si ese fuego que tiene hasta en su cuerpo quien no ha bailado con él en esas asambleas que él da cada jueves eso es maravilloso es algo de admirar una unción espléndida que se desborda sobre todo el que está allí y que llama porque es que a veces uno aleja a las personas de la iglesia yo tengo una amiga muy querida estudia conmigo medicina y ella me dice Luna yo a veces concha leí para la misa la cuestión no te voy a mentir no me gusta pero ella dice es que yo veo al Padre Gustavo y la unción que transmite y me dan ganas de ir a misa y de repente uno no va a la misa por el sacerdote pero si puede hacer las cosas más amenas para que las personas a través de tu testimonio se enamoren de la iglesia del Señor y llega un momento en donde ya no van si es el Padre si no es el Padre sino que cuando se consiguen con Cristo Jesús ahí es donde el Espíritu Santo los pesca exactamente esos son momentos de gozo esos son momentos en que de verdad uno no desea que se termine nunca estar allí recibiendo esa unción también llenándonos de ese fuego sabiendo que el Espíritu Santo nos despierta porque nosotros tenemos ese Espíritu pero lo tenemos allí como dormido y Él cuando empieza con sus canciones y a dar sus pasos y con su banda porque una banda muy buena que sabe tocar los instrumentos con pasión nos da ese fuego también a nosotros y nuestro cuerpo y nos pone a bailar y sobre todo algo muy hermoso nos llena del amor de Dios de su misericordia luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel Jesús yo soy la luz del mundo Juan 812 Amén y como les vuelvo a repetir no es un espectáculo es venir a seguir adorando al Señor a darle todo el honor y la gloria ¿y dónde van a venir? al estacionamiento de Radio Natividad ¿qué día hermanita? este 28 de octubre ¿a qué horas? a las 5 y media iniciamos ¿y cuánto hay que pagar por eso? ay es mucho ¿mucho? sí muchísimo a ver ¿de cuánto dinero estamos hablando? un dinero enorme porque eso venir y entregarle al Señor nuestro corazón abrir las puertas de nuestro corazón para que el Señor nos llene de mucha fuerza de mucho dinero ese dinero espiritual no lo vamos a pagar con algo monetario porque la entrada es totalmente gratis mi hermano hasta hidratación le vamos a tener aquí usted solo tiene que traer su botellita de agua y para recargarla o sea el precio que hay que pagar es querer venir tener la disposición tener la disposición y el tiempo para venir y disfrutar del Santo Rosario la Santa Eucaristía la música y la alabanza la adoración con el Santísimo y la obra que el Señor va a hacer en su vida ese día porque nosotros no celebramos el Halloween que ya estamos recansadísimos de decirle a ustedes por qué no celebramos el Halloween porque nosotros preferimos celebrar ¿a quién hermanita? ¿a quién preferimos servir y amar? a nuestro Dios de Israel con alegría y el sentimiento así es y aprovechan también de conocer las instalaciones de Radio Natividad y hacer una oración por Radio Natividad y Casa de Oración Virgen María de Jerusalén esas grandes obras que tenemos aquí en el Táchira para nosotros para nosotros llenarnos para saciarnos con ese espíritu del Señor que hay aquí esa paz que conseguimos así que no se pierdan la oportunidad recuerden este sábado 28 aquí en las instalaciones de Radio Natividad totalmente gratis puede venir y a participar de este gran evento de la noche de la luz cualquier duda hermano que usted tenga que usted no sepa o quiera consultar pues nuestro número de teléfono en cabina está a su disposición al 0276 343-1662 0276 343-1662 para que nos llame y consulte cualquier información que requiera sobre la decimocuarta gran noche de luz así es entonces recuerden no andar en tinieblas sino tener esa luz que solo nos da el Señor esa luz en nuestra vida porque nosotros somos católicos y le decimos no al Halloween si a la luz amamos a nuestra iglesia amamos a nuestro Señor Jesucristo y le prometemos cada día amarlo así sea un poco más así mucho no un poco mucho muchísimo y y qué pena José David llegar a esos sitios donde están todos adornados con todas esas cosas en estos días me sucedió algo que le digo yo al Señor qué sitio tan bonito pero de verdad que esa parte que adornó qué triste dice no esa es para los niños para que ellos vengan y se tomen fotos o sea qué triste es tener que poner a esos seres inocentes que no saben de nada a estar allí desde desde ese momento los estamos llenando de la oscuridad porque son disfraces y son cosas de verdad tan feas yo les digo algo hermanitos busquen por internet revestir a tus hijos de santos y se dará usted cuenta la cantidad de ideas maravillosas que hay para celebrar el día de todos los santos como cristianos católicos que somos y va a ver usted cómo los niños disfrutan más revestirse de San Francisco de Asís de Santa Teresita de Santo Domingo Sabio de Beato Carlo Acutis que vestirse de un monstruo que vestirse de unas calaveras y unas cosas que promueven violencia y promueven terror cuando en nuestro Cristo Jesús nos ha traído vida y cuando nuestros hermanos los santos han hecho muchísimo más por este mundo que cualquier tontería que el mundo nos pueda ofrecer y sobre todo prestarnos para colocar a nuestros hijos en esas situaciones o sea les estamos dando la oscuridad desde la infancia así que invitamos también a todos esos jóvenes a esos adolescentes que nos asistan a esas fiestas que promocionan las universidades todas todas esas cosas que los llama a ellos a estar allí en la oscuridad porque somos la luz del mundo y tú eres parte de él ya volvemos vamos con un pequeño corte musical sino para ponerla en una repisa a fin de los que entren tengan luz el evangelio según San Lucas nos muestra esas palabras de Cristo nadie enciende una lámpara y la pone escondida usted cuando se va a la luz no enciende el flash del teléfono para ponerlo debajo de la cama sino más bien en un lugar alto donde pueda alumbrar donde pueda evitar tropiezos de los que están en la casa que pueda ser instrumento de luz en ese momento pues hoy le estamos presentando una lámpara encendida que esta decimocuarta gran noche de la luz no se la pierda no se esconda de la luz y participe en lo que Dios está preparando para cada uno de ustedes así es queremos que esa lámpara irradie sobre todos ustedes abran sus corazones y aprovechen ese momento de bendición y de gracia que el Señor nos está regalando nos lo está diciendo en la palabra hemos leído cada una de las palabras de la Biblia no lo hemos inventado no Señor está allí el Señor lo tiene para nosotros nos está diciendo esta luz es para todos ustedes luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel yo soy la luz del mundo Juan 812 amén así es bueno queridos hermanos ya estamos finalizando este segundo programa de esta gran noche de luz que queremos compartir con todos ustedes y que todos ustedes vengan y aprovechen este momento por eso no se queden en sus casas vengan y busquen esa luz que el Señor tiene para todos nosotros agradecidos con todos y cada uno de ustedes con nuestro hermano Abraham en los controles con mis papás que me trajeron hoy me hicieron posible también participar en este día adiós por la vida mi hermanita Doris por su compañía llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén vamos a hacer la oración de la luz y terminamos por hoy la programación especial invitándoles a que nos sigan por las redes sociales y también a las redes sociales de todos y cada uno de estos artistas que nos acompañarán Anderson Andrés Angola y el padre Gustavo Roa ayúdanos Señor a ser luz para los demás a que nuestros ojos puedan ser los tuyos a que nuestros brazos transmitan tu fuerza a que nuestra sonrisa se acerque a los otros a que nuestras manos lleven tus caricias a que nuestros pies abran caminos hacia ti a que nuestra presencia deje entrever aunque solo sea por un rato la parte de nuestra vida que tú habitas ayúdanos Señor a ser luz para los demás Amén 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 y Amén Dios les bendiga bendecida tarde Amén bendecida tarde para todos ustedes Amén 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 ¡Gracias!